¡Muy buenas a todos, Carpys! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy toca hacer la review del capítulo 7 de la temporada 3, parte 2 de Chucky. Y, a ver, hay bastantes cosas que comentar en este capítulo. De verdad, a la gente que esté expectante por los capítulos no miréis reviews, no miréis críticas, y eso que esto es una. Pero me refiero a las críticas de gente antes del estreno del capítulo, gente de Twitter, incluso Bloody Disgusting, que le dio un 4,5 sobre 5 estrellas al capítulo 7. No las veáis porque luego cuando veáis el capítulo os vais a decepcionar. Yo no entiendo por qué le dan tanto bombo a esta serie y ponen los capítulos como si todos fueran obras maestras. Creo que, no sé, o yo estoy viendo otra cosa o, de verdad, está todo compradísimo para que se siga haciendo Chucky, para que Chucky continúe siempre y ya está. Porque, de verdad, no lo llevo a entender. Este capítulo decían que era un capítulo loco, insano, que pasaba de todo. ¿Dónde está? Porque realmente sí, pasan cosas, pero pasan cosas en los 10, 20 últimos minutos del capítulo y se deja todo para el capítulo 8. Porque este capítulo no cierra nada. Es un capítulo bastante aburrido otra vez. Un capítulo en el que la mayor parte del tiempo pues siguen siendo conversaciones. La sesión de espiritismo apuntaba bastante bien y al final se me quedó bastante flojito. Y luego pues eso, lo que es todo lo que se esperaba, como era ver a Tiffany escapar de la cárcel, más escenas de Nika, incluso la muerte de Jake, que tampoco se ve en este capítulo, sino que se deja todo para el siguiente. Pues es eso, es como que es un capítulo alargado a posta para dejar el final preparado para luego en el 8 contar todo lo que tienen que contar y terminar con todas las tramas que están todavía abiertas. Y hay muchas cosas que quiero comentar. En primer lugar, el capítulo empezaba, como siempre aquí hago un recap de lo visto, el capítulo empezaba con Chasley Ray que se encontraba con Dambala y tenía una conversación con Dambala. Esta parte me hubiese gustado mucho si la hubiesen hecho bien. Si la hubiesen hecho con el tono serio y la oscuridad con la que se trata el vudú en la primera película. Pero aquí realmente me ha parecido ridículo. ¿Por qué? Porque Dambala habla con el fantasma de Chasley Ray a través de un muñeco good guy. La excusa que dan a esto es porque como Charles es lo que más quiere, lo que más anhela, pues entonces a través de un muñeco good guy Dambala habla con Chasley Ray y además tiene la voz de Chucky. Joder, tanto costaba hacer otra cosa, poner a otro que hiciera de Dambala con otra voz, tanto costaba esto, tener que usar otra vez el muñeco para que aparezca el muñeco en este capítulo, porque como Chucky ha muerto solo podía salir como fantasma, pues para que aparezca el muñeco ponen a esto. Dambala es un good guy, bueno, tiene la forma de un good guy porque Chasley Ray lo que más quiere es volver a ser un muñeco para poder resucitar. Hostias, no me jodas, tío. Habían miles de opciones para hacer que Dambala se personificara, para que hacer que Dambala y Chasley Ray hablasen. Y ya digo, hubiese sido un momentazo y un momento súper guapo para los que, como yo, llevamos desde los 7 años viendo Chucky desde el 90 y pico. Ver como Dambala por primera vez aparece en pantalla y habla con Chasley Ray hubiese sido un momento épico, pero tal y como está hecho queda súper ridículo. No solo eso, sino que Chasley Ray cuando habla con Dambala y le dice mira, he hecho más muertes de las que tú me pediste y sigues pasando de mí, Dambala le responde que es que no le ha hecho caso, que desde que supo que había practicado, que se había pasado al cristianismo, pasó de lo que estaba haciendo y no tenía en cuenta ninguna de las muertes. Y dices, pero qué cojones, tío. Y lo peor de todo es que revisa las muertes en un ordenador portátil. ¿Me estás diciendo que una deidad, un dios, algo sobrenatural usa un portátil para ver cuántas muertes ha realizado Chasley Ray? Es que no tiene puto sentido. Y a mí me mosquea especialmente esto del tema del vudú porque siempre, siempre, siempre es ridículo. Y es que para que lo hagan así, prefiero que no lo hagan. Porque de verdad es bastante mosqueante y es un ridículo tras ridículo. Pero bueno, después de una conversación, Dambala le dice que está bien, que le da otra oportunidad, pero que tendrá que matar en el plano fantasmal porque ya no tiene cuerpo. Así que tiene que demostrarle que él puede matar exactamente igual. Este capítulo es un capítulo en el que hay bastantes muertes. Esa es la parte buena. El problema es que las muertes son bastante cutres y bastante simples. Tenemos un atropello, tenemos tres que mueren por electricidad. Tenemos a Randall Jenkins, el doble del presidente, que muere junto con otro en esa escena del ascensor lleno de sangre que se vio en el trailer. Y poco más. O sea que tenemos en total seis muertes y una muerte temporal que es la de Jake que ocurre al final del capítulo. Bueno, casi ocurre porque se deja para el octavo, como digo. Entonces sí, muertes hay, pero bueno, decían, es el capítulo más sangriento de toda la saga. O sea, de toda la serie, obvio. Si llenas un ascensor lleno de sangre, es normal que sea el capítulo más sangriento. Si hay una sesión de espiritismo y cae sangre del techo, es normal que sea el capítulo más sangriento. Pero yo, cuando alguien dice que es el capítulo más sangriento, me gusta que lo digan porque realmente hay muertes sangrientas. Y no porque cae sangre del techo, perdón, porque cae sangre en un ascensor o porque sale sangre de una mirilla en una puerta. Para mí, un capítulo o una película sangrienta es porque esa sangre está en las muertes que se producen. Y no porque un fantasma está lanzando sangre por ahí. Entonces, ya os digo, no veáis ninguna crítica antes de ver los capítulos. Y mucho menos antes del estreno porque todos están poniendo la serie por las nubes. Y realmente no es así. Es una serie para tiktokers, para los fans de moda. Y ya está. ¿Que haya algún fan clásico que le guste? Puede ser, obviamente. Pero yo considero que son poquitos. Y por lo que me llega a mí, los comentarios que recibo y los mensajes privados que recibo, hay mucha gente que piensa más como yo que pone la serie por las nubes. Incluso Charles le dice a Dambala que esperaba que tuviese forma de serpiente. Y es que realmente, si... Bueno, yo tengo un vídeo en este canal que cuento toda la mitología de Dambala en la que se basa esta película. La primera película y el concepto que hay dentro de Dambala en el que se basa. Lo tenéis en este canal desde hace años. Pero bueno, creo que en el buscador dentro de este canal, si ponéis Dambala, os aparecerá. El caso es que realmente era una deidad que tenía esa forma. Me gusta que lo referencien porque es como tendríamos que haber visto. Algo así en forma de serpiente, no un muñeco. Pero bueno, está bien que lo digan. También dice Dambala que las muertes que ha hecho Chucky no son suficientes porque son muertes bastante simples. Algo en lo que también estoy muy de acuerdo. Yo creo que ellos mismos son conscientes de que no están haciendo un buen trabajo. Y de que las cosas podrían hacerlas mejor, pero las hacen como las hacen. Si no, no podrían en el guión que Charles le dijera a Dambala que se esperaba una deidad en forma de serpiente. Y no podrían en el guión que Dambala le diría a Chucky, haces unas muertes muy simples. Porque en el capítulo anterior, dos muertos eran por disparos y luego en el ojo un boli. En el capítulo 5, una mujer que se ahoga. Y ayer, bueno, tres electrocutados porque Charles lanza un altavoz al suelo lleno de sangre. La sangre conduce la electricidad y se queman tres. Y luego mueren dos en el ascensor que se llena de sangre, en la piscina de sangre. Y luego muere la policía de Tiffany, que ya hablaré de la parte de Tiffany que también se las trae. La policía de Tiffany que también muere cuando va a perseguir al francotirador para obtener algún objeto para que pueda hacer voodoo Tiffany. La atropellan. La atropellan, vuela y cae. Fin. Entonces, muertes muy imaginativas no son. El capítulo más sangriento, si cae sangre del techo, por supuesto que lo es. No lo sé. No me gusta. No me gusta, ya está. Este momento que estamos viendo con Chucky, no me está gustando. Estoy deseando ver la audiencia. Seguramente que tuvo muy buena audiencia porque ya digo que las críticas inflaron mucho este capítulo, pero no. Luego, la sesión de espiritismo está bien. Tiene momentos en los que se recordaba esos momentos de Chucky terroríficos. Con las voces, los elementos, todo lo sobrenatural. A ver, me sorprende un poco que ahora Charles y Ray tenga poderes porque hasta el propio Dambara se lo dice que al ser un fantasma y estar en el plano espiritual tiene todavía más poder que estando en un muñeco. Por lo tanto, yo siendo Charles y Ray ya no querría volver a ser un muñeco y querría volver a vivir. Me quedaría como fantasma porque puedo matar de mil maneras diferentes y con poderes. Es muy absurdo que ahora Charles y Ray quiera volver al plano terrenal porque perdería esos poderes. Pero bueno, en fin. Ahora tiene poderes y puede apagar luces y puede mover cosas y puede hablar a través de gente, etcétera, etcétera. La sesión de espiritismo está bien, pero se me queda bastante coja y se me queda bastante sosa teniendo en cuenta de que era algo supuestamente muy importante. Al final, la decisión que toman es que la única forma de hablar con Charles y Ray que están en el plano espiritual es que alguien muera. Que esto es algo que ya se nos dijo en el capítulo 5 cuando van a ver al doctor, que les dice que la única forma de contactar con alguien que se ha muerto, que es un fantasma o que está en el plano espiritual es muriendo. Jake, como el final boy que es de esta serie, dice que es él el que tiene que morir. Porque además parece ser, según el espiritista, que Jake es el que tiene un lazo, un vínculo muy fuerte con Chucky. ¿Por qué tiene este vínculo? Porque fue su padrino en el bautismo de la temporada 2. O sea, ¿se puede ser más ridículo en esta serie? ¿Se pueden inventar las cosas más a la marcha para intentar atar cabos que no hace falta atar? ¿De verdad? Ahora resulta que Jake es el padrino de Chucky y eso les crea un vínculo que los hace casi un familiar. Y que sea él el único que puede ir a hablar con Charles porque es su padrino. Porque le bautizó. Pero vamos a ver a qué estamos jugando. ¿Dónde ha quedado el terror que había en las cuatro primeras películas con ese humor negro de vez en cuando? ¿Dónde ha quedado eso? ¿Por qué es todo tan sumamente ridículo en esta serie? Realmente me duele. Realmente me duele. Porque han destrozado a un icono de terror de la manera más ridícula y absurda. El caso es que el final del capítulo es Jake recibiendo esa inyección letal que parará su corazón durante cinco minutos. Y que después Devon tendrá que meterle otra inyección, no penséis mal, para activar su corazón. Si pasa más de cinco minutos Jake se morirá definitivamente. Estas imágenes las intercalan con las imágenes de Tiffany en la cárcel recibiendo su inyección. Ahora irá a lo de la cárcel que también tengo que hablar un poquito. Entonces, ahora ya sabemos que para el capítulo 8 Jake estará en el plano espiritual y será la conversación que tenga con Charles que se vio también en el tráiler. También vamos a ver cómo parece ser que van a hacer una transferencia de alma y van a meter a Chucky, perdón, a Jake dentro de un muñeco Good Guy. ¿Vale? Esto se ha visto porque hay un frame, hay una foto en la que se ven en un suelo que no parece ser la Casa Blanca, parece ser la casa del doctor este, del creador de los Good Guy. Y están los dos, está Jake encima de un círculo de estrella y Chucky, un muñeco Good Guy, en otro círculo de estrella. A lo que viene mi pregunta, ¿de dónde sale este muñeco? Se supone que no hay ninguno más. Por lo tanto, ese muñeco debe ser el que tiene en el creador de Good Guy, a no ser que el creador tenga varios más. Lo veremos en el capítulo 8, pero ya de primeras me entran muchas dudas. De todas formas, si Jake se mete en un Good Guy para salvar su alma, supongo que la idea será después devolver esa alma al cuerpo original de Jake y ese muñeco estaría libre para que Chucky recuperase su cuerpo muñeco. No sé lo que van a hacer. Ni rastro de Caroline, o sea, Caroline la dejamos de ver en la primera parte y en esta parte no ha tenido absolutamente nada de protagonismo ni absolutamente nada de trama. Solo aparecerá en el capítulo 8. Y a mí esto me parece desaprovechar muchísimo el potencial del personaje de Caroline, como ya desaprovecharon el potencial del personaje de Alice. También está súper desaprovechado el personaje de Nika. En este capítulo aparece dos minutos y solamente para hacer una referencia a Gigi y para comunicarle a Tiffany antes de su muerte que Gigi la quiere, que siempre la querrá y que a pesar de todo siempre ha sido una buena madre para ellos. What the fuck? Qué buena madre, ni qué hostias, si los he dejado tirados hace años. En fin. El caso es que Nika simplemente sale para eso, para decir que Gigi está bien y que le manda un mensaje a su madre de que siempre la van a querer. Y ya está y ahí se queda. No sé, es muy chungo todo. Como dije, se intercalan escenas de cuando le clavan la aguja a Jake y también la inyección letal que le hacen a Tiffany, en la que parece ser Tiffany va a morir. Sabemos que no, sabemos que Tiffany escapa porque lo han filtrado en trailers, son así, y sabemos que Nika va detrás de Tiffany en algún momento del capítulo 8. Pero bueno, está todo súper desaprovechado. En cuanto a la trama de Tiffany es ella gritando todo el capítulo, en total saldrá como 6-7 minutos en todo el capítulo y sale gritando que por favor le traigan algo del francotirador porque si no no puede escapar y se ve como el tema de la inyección letal y como le inyectan y supuestamente muere. No se ve obviamente como muere porque seguramente se salve, pero te dará a entender eso. Y lo mismo con Jake. El caso es que aquí creo que hay un error muy importante de cronología, que es algo que a Don Mancini le encanta hacer, errores cronológicos, porque él nunca tiene en cuenta el tiempo. El capítulo 5 ocurría justo después del capítulo 4, que es el capítulo de la fiesta de Halloween en la Casa Blanca. En ese capítulo 5, la propia Tiffany dice que aún quedan muchas semanas para su ejecución. Que aún faltaban como semanas, como meses para su ejecución. El capítulo 5, 6 y 7 ocurren prácticamente en un par de días. Como es posible que en el capítulo 7, que supuestamente faltaban varias semanas o meses para su ejecución, el capítulo 7 ya es su ejecución. Aquí obviamente hay un error cronológico porque no han tenido en cuenta las fechas. Si en el capítulo 5 no hubiesen dicho la frase de me quedan semanas solamente para morir, no pasaría nada. Pero como te la dicen, pues ya está. Todo bastante mal y cogido con pinzas. Las muertes de este capítulo, como digo, son simples. Vuelve a morir el personaje de Bonsawa, pero en el 8 aparece otra vez de Bonsawa interpretando al fantasma del padre de Jake. Jake y su padre se reencontrarán en el plano espiritual. Y es que poco más que decir, porque realmente el capítulo, es lo que digo, ha sido más una sucesión de rellenos y de alargar el capítulo hasta llegar al final y dejarlo todo abierto para el capítulo 8. En el capítulo 8 tenemos que ver ahora si Charlie Ray consigue otro cuerpo muñeco u otro cuerpo humano para salvarse de la muerte. Tenemos que ver como Jake también se salva de la muerte, si es que se salva. En el capítulo 8 habrán tres muertes, por lo tanto el tío del bigote seguro que es una de ellas. Tendremos que ver el final de Nika, el final de Caroline, qué pasa con el creador de los muñecos. O sea, el capítulo 8, si no empieza ya al grano, va a ser una mierda de capítulo. Pero bueno, yo este capítulo personalmente no me ha gustado. Lo de Dambala me parece un desperdicio absoluto verlo en forma de muñeco y no como debería verse. Charlie Ray, Brad Durif es genial, pero lo mismo. Está aquí, pues bueno, se pasea. La verdad es que se pasea. Que es bonito verlo porque le tenemos mucho cariño a Brad Durif, pero realmente se pasea. No hace más. Entonces eso, ha sido para mí otro capítulo flojo. En este caso le daría un 6 porque lo que propone de cara al 8 parece interesante, pero luego vemos los capítulos y son todos prácticamente iguales. Bueno, la mujer del presidente y el hijo, Henry, se salvan porque salen de la Casa Blanca y se los llevan. Yo creo que no volverán a salir más y que ahí se quedará la cosa y ellos se salvarán. Mis apuestas para el capítulo 8 es que obviamente Jake volverá a su cuerpo normal y no morirá nadie del trío protagonista. Posibilidad de que muera Grant, aunque espero que no y que le den a Lexi por fin un momento de felicidad que ya está bien, que todo el que se acerca a Lexi muera. Charlie Ray conseguirá un cuerpo muñeco y acabará siendo un muñeco. Y con Nika, no sé, porque dicen que va a tener un final sorprendente, pero es que no te puedes fiar porque todo lo ponen por las nubes y luego es meh. Pero sí que han revelado que es posible que Tiffany vuelva a ser muñeca. Veremos qué hay, pero a mí el capítulo este no me ha gustado, así que bueno, le voy a dar un 6 por eso, por el final. Y por alguna escena que está guapa como la del ascensor y la escena del espiritismo que a pesar de hacerse corta está bien realizada. Lo demás es relleno, es desaprovechamiento, ridiculez y una serie para tiktokers. En fin, muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo. Da like, comparte, suscríbete y da la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias.